Tijuana exhibe un enorme altar de muertos a través del Mercado Hidalgo. El altar fue contemplado por niños, jóvenes y adultos que desde Estados Unidos y otros países acudieron a tomarse la fotografía en este emblemático lugar. El Mercado Hidalgo desde 1955 se ha caracterizado por realizar la ofrenda a los fieles difuntos porque es una de las tradiciones más importantes y representativas de México, celebración que llama la atención de otros países. El altar muestra el camino de las almas, fusión de elementos que se utilizan en distintos estados del país, imágenes de personas fallecidas, una cruz como veneración a los muertos, copal, incienso prehispánico que limpia y purifica las energías del lugar, así como el papel picado que es considerado como una representación de la alegría para los difuntos. Colocaron flores de cempasúchil en el altar de muertos de esta ciudad fronteriza porque su aroma sirve de guía a los espíritus hacia este mundo, así como calaveras de azúcar y barro en alusión a la muerte para recordarles a los asistentes que la muerte siempre está presente. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.